Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, su canal. Soy una peruana en Roma y para quien no lo sabe y es la primera vez que me está siguiendo en mi canal, que es su canal, pues mi nombre es Naniarse. Bueno chicos y chicas, espero que estén todos bien, que estén todos bien en sus hogares y que bueno, quería hacer este video pues para conversarles un poquito y sepan un poquito de mí, porque hasta la fecha pues no he hecho un tipo de video como este, pues hablando un poquito sobre algunas cosas de mí. Y he aprovechado para hacer una lista de 50 cosas sobre mí. Bueno chicos y chicas, vamos a empezar. Yo me he escrito todo para no poder olvidarme y espero que aprecien y les guste también este tipo de videíto. Bueno chicos, vamos a empezar y bueno, la primera cosa es que mi nombre es Naniarse. En realidad mi nombre es Liz Juliana, pero desde pequeña me llamaron pues Nani porque me cuentan mis familiares, me cuentan mis padres, pues de que desde pequeña yo tenía una muñequita que la cargaba conmigo para todos lados y cada vez que me preguntaban, yo la llamé Nani a esta muñequita, pues cada vez que me preguntaban cómo te llamas, cómo te llamas, cómo te llamas, yo respondía pues Nani y me quedé con Nani. Todo el mundo me conoce como Nani y me encanta que soy Nani. Segunda cosa chicos, pues soy separada, tengo dos hijas maravillosas, tercera cosa, vivo en Italia desde el año 1992, cuarta cosa, nací un 6 de diciembre del 1972, quinta cosa, este, acerca de mí, pues mido un metro y sesenta y cinco, sexta cosa, sexta cosa, sobre mí, mi comida favorita italiana es la pasta a la carbonara y también las pizzas. Séptima cosa, mi plato favorito peruano es el ceviche mixto y el pollo a la brasa. Octava cosa, no tengo tatuajes, no me gustan los tatuajes y creo que no me los voy a hacer, además a no ser que sea una cosa muy, muy, muy pequeñita, pues que no se vea. Novena cosa, soy extremadamente sensible, soy muy sensible chicos y chicas. Y a veces creo que, claro, este puede ser un don también, pero a la misma vez también, a veces como que no es bueno también ser muy sensible. Décima cosa sobre mí, pues soy muy, muy olvidadiza, así que tengo siempre que tener una libretita conmigo y anotar las cosas, pues para que no me olvide y todo lo tengo apuntado en una libretita. Dice una, onceava cosas, once mejor, digamos. Número once, siempre soy una retardataria, se dice acá en Italia, pues hago siempre tarde para cualquier cosa, siempre estoy en retardo, es una cosa pues que yo odio de mí, siempre me propongo ser puntual, pero lamentablemente siempre soy impuntual, y es un defecto, creo que es un defecto muy, muy feo. Otra cosa de mí es que soy una persona bien detallista, y me encanta regalar también en ocasiones especiales, y también en no ocasiones especiales pues regalitos, me encanta regalar pequeñas cositas a las personas que amo, a las personas que quiero mucho, así no sean de valor pequeñeces, pero eso me encanta. Como se dice, hay más alegría y más felicidad, más felicidad en donar que en recibir. La otra cosa sobre mí es que me gusta mucho el orden, me encanta el orden, y cuando no veo las cosas en orden y pues veo las cosas desordenadas, es como que si mi cerebro pues no conecta, y tengo que poner las cosas en su lugar para poder organizarme, como así se dice. Otra cosa de mí es que soy muy romántica. Otra cosa de mí es que desde pequeñita me gustaron las danzas, las danzas folclóricas netas de mi país, y es así que desde que yo era pequeñita pues practicaba un baile en mi amado Perú, que es la marinera, es un baile pues norteño, incluso también participé y una vez concursé y gané en primer puesto, y pues hasta la fecha amo este baile, de tal manera que cuando tengo la posibilidad de bailar este baile pues lo hago, me pican los pies. Otra cosa de mí es que soy una persona muy sociable, abierta a cualquier tipo de conversación, para mí no hay tabúes, y puedo entablar creo con cualquier persona, cualquier tipo de conversación, y creo que es importante ser abierta de mente. Otra cosa de mí es que como de todo, no hay nada chicos que pues pueda decir esto no me gusta, todo realmente me gusta, me gustan todos los sabores, desde pequeña mi madre, me recuerdo que pues ella, habían cosas que yo no comía, y pues ella insistía, y me decía cuando seas grande me vas a agradecer, y lamentablemente yo de chiquita pues la hacía sufrir a mi madre, pues ahora me doy cuenta que, sí, es la verdad, ahora como de todo no hay nada que no me agrade, y que no me guste. Otra cosa de mí, es que soy una ciudadana, italo-peruana, desde hace muchos años. Otra cosa de mí, es que vivo en el campo, y amo la naturaleza, pues me encanta la naturaleza, vivir al contacto con las plantas, con los árboles, con las flores, y me encanta, me encanta, paso mucho tiempo en el jardín, que yo tengo un jardín, y a veces me pongo de jardinera allí también, y me encanta estar allí, perder mi tiempo allí, podando rosas, y haciendo cosas así. Por otro lado, otra cosa de mí, es que amo los perritos. En general, amo los animales, pero, amo mucho los perritos. Tengo una perrita que amo infinitamente, y se llama Enya. Es el amor de mis amores, la amo, es mi sombra, ella me sigue para todos lados, duerme al lado mío, ella tiene su camita, y pues duerme al lado mío, hasta hace poco ella dormía conmigo, pero ahora, ya, es que era bebé, ahora ya tiene, va a cumplir dos añitos, así que ya es hora de que ella, pues esta bebé, duerma sola en su camita. Otra cosa de mí, es que tengo dos hermanas, a quienes amo con todo mi corazón. Son menores que yo, y pues una vive en Perú, y mi otra hermana vive en Alemania. Un beso para ellas, las amo con todo mi cariño, con todo mi corazón, les mando muchos abrazos, y muchos besos, si me están viendo, hermanitas mías. Otra cosa de mí, es que tengo, cuatro sobrinos, son dos mujercitas, y dos hombrecitos. Una hermana tiene dos hombrecitos, y la otra hermana tiene dos mujercitas. Otra cosa de mí, es que siempre, tengo la necesidad de decir la frase, te quiero mucho. Es como que si me sale, de aquí, del corazón, cada vez que hablo con mi familia, cada vez que hablo con mis seres amados, mis seres queridos, las personas que tengo aquí, en mi corazón, para mí es necesario siempre decir, al final de cada llamada, de cada telefonada, o de cada mensaje, que nos mandamos siempre, te quiero mucho. Para mí es fundamental, porque creo que a veces damos por descontado, como que el decir, creemos que ya ellos lo saben, que nosotros los queremos y los amamos. Pero creo que es siempre importante decir a las personas que amamos, que nosotros los queremos mucho y los amamos. Otra cosa de mí es que tengo mucha fe en Dios. Tengo mucha fe en Dios y amo, amo a Dios. Otra cosa que habla de mí y me pertenece, una cosa mía es que en mi casa, aquí en mi hogar, hablamos normalmente en italiano. Es así que mi hija, la pequeña, la segunda, pues habla a veces un poquito como que mezclado, a diferencia de mi hija, la mayor, que ella habla el español perfectamente, porque con ella hablaba mucho más en español. Voy a tratar de hablar mucho más, como me dice también mi familia, pues de hablar un poquito más en español con mi hija, la menor, para que ella no tenga ninguna dificultad, aparte que lo estudia también en el colegio. Otra cosa de mí es que me encanta todo lo que concierne a la belleza. me encanta el maquillaje sobre todo. Otra cosa de mí es que amo la ciudad donde yo estoy viviendo, o sea, Roma. La amo porque es una ciudad maravillosa, es una ciudad muy romántica y llena de muchísima historia. otra cosa de mí es que amo todo lo que es las diferentes culturas de los diferentes, de las diferentes naciones. Me gusta conocer la comida, las culturas, informarme y sobre todo entrar en esta cultura y a veces me encantaría viajar, conocer y adentrarme, o sea, estar, ser parte de esa cultura, comer lo que allí comen, vivir como ellos viven y prácticamente quisiera, ¿cómo se dice? ser parte de ellos. Otra cosa de mí es que me diplome como secretaria bilingüe en el Perú y trabajé también por un tiempo en el Perú. hablo y escribo en italiano. Me encanta también estar en familia y con buenos amigos. Otra cosa que me encanta es caminar, caminar mucho, caminar otra cosa de mí es que amo las rosas en todos los colores, en todos los sabores. Amo, amo, amo las rosas. Tengo en mi jardín rosas rojas, rosas rosadas y estoy por plantar unas rosas blancas que también me encantan. Me encanta el verano. En el invierno estoy mal. No me gusta para nada el invierno, no me gusta para nada el frío. Me encanta el calorcito, sentir el calorcito en el cuerpo. Me encanta el calor. No sufro en el calor. Amo hacer fotografías, sobre todo amo hacer fotografías al sunset cuando el sol está tramontando y pues amo, en este momento amo hacer estas fotografías y guardarme estas fotos, pero en general amo la fotografía. Crecí una parte de mi niñez en un pueblito que es en Perú que es como yendo a Cajamarca pero se encuentra en Trepacas Mayo y Cajamarca pero más cerca de Trepacas Mayo. Este pueblito se llama Tembladera. Tembladera es un pueblo que yo amo porque yo allí prácticamente cursé mi escuela elementaria y pues tengo lindos recuerdos y me han quedado muchas amistades allí que todavía tengo contacto y son gente chicos y chicas muy lindas que tengo aquí en el corazón. Mi familia cuando yo tenía 13 años se transfirió nos transferimos a Trujillo a vivir a Trujillo. Es así que empecé mis nuevos estudios y mi nueva vida la escuela secundaria en esta hermosa ciudad de Trujillo que la siento mi ciudad donde también crecieron mis hermanas y donde yo también estudié mi secundaria donde también hice nuevas amistades y donde también tengo contacto con estas lindas personas. Mis estudios superiores los hice en Trujillo en la que hoy es la universidad privada del norte. Soy una persona directa directa y me gusta que la gente conmigo también sea honesta y directa sin mucho rodeo sin que no me gustan las personas que mienten y pues dan vueltas a las situaciones y no te dicen las cosas como deben ser esto un poco que me molesta. no me dan miedo los temblores cada vez que aquí le llaman en Italia pues le llaman terremoto y mis familiares mis hijas pues se asustan muchísimo porque ellos le llaman terremoto mientras yo me quedo digamos este acostumbrada a que mi niñez pues en nuestro Perú los temblores son muy frecuentes así que no me dan miedo debe ser muy fuerte para que pueda yo correr y salir quizás disparada estoy actualmente enamorada y correspondida gracias a Dios amo festejar los cumpleaños como se hace pues en nuestro amado Perú en mi amado Perú y los cumpleaños de mis hijas me encanta festejarlos y de las personas que también amo me encanta hablar en mi lengua original en mi lengua madre o sea me encanta hablar en español y cuando encuentro alguien con quien hablar en español para mí es una felicidad inmensa me considero una persona perfeccionista trato siempre de hacer las cosas en manera muy perfecta y creo que a veces es un bien también pero a veces como que uno nunca está contenta con lo que hace y quiere siempre algo más espera siempre algo más vengo de una familia que son casi todos profesores mis padres mi madre mi padre que les mando un fuerte beso con todo mi cariño con todo mi amor y mis abuelos mi abuelita mis tíos la gran parte y casi todos eran profesores quien era director quien era profesor y crecí prácticamente entre profesores la última cosa de mí es que me siento en este momento muy afortunada en tener en haber abierto este canal porque me gusta mucho comunicar tuve una operación al corazón otra cosa de mí es que tuve dos isquemias cerebrales pero gracias a Dios aquí estoy con la bendición de Dios y por eso como les dije pues este me operaron al corazón era el motivo por lo que por lo que yo tenía estos problemas la última cosa de de mí acerca de mí es que tenía la necesidad de abrirme y pues tener ese contacto directo con ustedes gracias a Dios este estoy viendo pues que ustedes chicas y chicos me están apoyando con sus lindos mensajes sus buenas vibras y esto agradezco muchísimo a Dios porque me dan una energía positiva una energía una gran energía y unas vibras enormes para poder continuar siguiendo hacer estos videos que me encantan realizarlos la verdad bueno chicos y chicas eso es todo las cosas que yo quería y pues que creo que era ya tiempo para que ustedes sepan un poquitito más de mí porque ya he hecho varios videitos y pues creo que era justo y sobre todo pues que sepan me conozcan un poquitito más bueno chicas y chicos yo les agradezco infinitamente por su atención inscríbanse a mi canal allí hay la campanita pues toquen esa campanita para que youtube les avise cada vez que yo saco un nuevo videito y pues no se pierdan ningún video otra cosa que les voy a pedir también es que les den siempre a mis videos si les gusta claro un like y comenten chicos comenten escríbanme a veces yo no soy rápida en contestar pero sí les voy a contestar siempre contesto a sus comentarios me encanta cuando me me comentan y me hacen saber si les gustó qué cosa quieren y bueno chicos gracias a todos gracias a todos ustedes les mando un abrazo gigante con todo mi cariño a todos mis paisanos a toda la gente que me está viendo en Sudamérica en todos los diferentes países y también en todas las partes grandes hasta la próxima chao chao chao